Cada partido es distinto a otro, sí, no, no, sí, fue lo que hablé con los muchachos y nosotros nos pensábamos que porque le ganamos a Cruz Azul, Mazatlán va a ser más fácil y vamos a ganar fácil y vamos a estar equivocados, porque Mazatlán plantea otro juego, otra idea. Mirá, con el tema de la afición, por supuesto que estamos interesados y queremos que la afición vea el trabajo, se ilusione, vea un equipo mejor, más allá de los puntos también, vea un crecimiento, estamos todos trabajando para que la afición realmente esté contenta y esté orgullosa y que tenga expectativa de tener un equipo competitivo, en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando al máximo de nuestras posibilidades. Cada partido es distinto a otro, sí, no, no, sí, fue lo que hablé con los muchachos y nosotros nos pensábamos que porque le ganamos a Cruz Azul, Mazatlán va a ser más fácil y vamos a ganar fácil y vamos a estar equivocados, porque Mazatlán plantea otro juego, otra idea, tiene jugadores experimentados, está peleando las posiciones de abajo, igual que nosotros, no regala un metro, no regala una jugada, entonces nosotros teníamos que realmente poder resolver lo que nos planteaba el rival y se nos hizo difícil, se hizo parejo, se hizo complicado, ya sabíamos que iba a ser muy difícil este partido y sobre todo con el trajín de la semana, sabíamos que de antemano que jugar con Cruz Azul, con Monterrey y ahora con Mazatlán iba a ser una semana muy complicada, que teníamos que hacer un esfuerzo muy grande y la verdad que el esfuerzo grande lo hicieron los jugadores, para mí fue una semana muy positiva, en la cual nos dejó un montón de cosas que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir yo conociendo más al plantel, el plantel identificando más lo que necesitamos adentro de la cancha, falta tiempo de trabajo, se corrieron muchos riesgos, o sea, cuando viene un cuerpo técnico y cambia los trabajos, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque hay un cambio lógico, el equipo lo puede sufrir y realmente no lo sufrieron. Hoy por supuesto que costó y que fue difícil, pero también Mazatlán le pasó lo mismo y es un equipo que ya viene con rodaje y que viene con una idea de trabajo de hace mucho más tiempo que nosotros. Entonces vuelvo a repetir, tenemos muchas cosas por mejorar, pero cerramos una semana realmente muy positiva, de mucho crecimiento y que tenemos que seguir con este mismo desafío de seguir creciendo.